El abrigo del Altísimo orará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en Él confiaré. Sí, debajo de tus alas, seguro estarás. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en la oscuridad, ni de mortandar que el medio del día destruirá. Gloria a Dios. Gracias te damos, monedoso Señor. Nos presentamos a ti Señor, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Estamos muy contentos Señor y agradecidos por estar en este lugarcito una vez más. Creemos con todo el corazón Señor que tú nos has traído aquí. Hemos venido a alabarte y a adorarte, a bendecir tu precioso nombre. Nombre que es por sobre todo nombre. El único nombre dado a los hombres en el cual tenemos salvación y vida eterna. Jesucristo es ese nombre. Estamos gozosos, maravilloso Rey. Y hemos venido tal como somos. Nada ocultamos ante ti. Queremos que tú tomes el gobierno de cada uno de nosotros en esta mañana. Y nos bendigas grandemente Señor. Tómanos desde la mollera a la planta de nuestros pies. Y permítenos alabarte y adorarte en espíritu y en verdad. Porque tal vez adoradores tú buscas que te adoren. Así dice tu palabra Señor. Gracias por traernos a este lugar. El único lugar provisto por Dios para la adoración. Jesucristo es ese lugar, dice tu siervo. Padre precioso, bendice a cada uno de nuestros hermanos. Que aún vienen en camino. Guarda sus vidas de todo mal, de todo peligro Señor. Protégele Señor de toda carga del enemigo. Y permítenles entrar por estas puertas Señor. Gozoso. Que sea una mañana de victoria para cada uno de nosotros. Nos acordamos de aquel que nos vendrá hoy Señor. Hermanos que trabajan en este día. Hermanos que se cuentan enfermos. Con problemas, con luchas, con batallas. Señor, tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro libertador. Tú eres nuestro sanador. Tú eres nuestro ayudador. En tus manos Señor, encomendamos a nuestros hermanos que no podrán estar aquí hoy. Para que les bendiga grandemente. Y para que les ayude Señor a pasar la prueba, la lucha, la batalla. Señor bendice sus vidas. Protégele Señor, súpleles en su necesidad. Nos acordamos de ellos Señor y los ponemos ante tu trono de misericordia. Señor bendice a los coristas, a los músicos, a los hermanos del sonido y los hermanos que graban. Señor a los diáconos, a los sugieres. Nuestros hermanos que se encargan de la escuela dominical. A tu siervo nuestro pastor Señor. Bendícelo grandemente en esta mañana. Úsalo Señor de una manera preciosa y maravillosa. En su beneficio y en nuestro beneficio. Padre, aquí están nuestras vidas. Rendidas ante tu presencia. Quita todo lo que impide Señor. Quita todo lo que estorba en cada uno de nosotros. Nosotros queremos solamente agradarte a ti. Padre, queremos hacer tu voluntad nada más. Y creemos Señor que el creador de todas las cosas, de los cielos y de la tierra, está en este lugar. Tu palabra lo dice Señor y nosotros lo creemos con todo el corazón. Donde hubieran dos o tres congregados en tu nombre, tú estarías en medio de ellos. Señor, nosotros lo creemos. Amén. Amén. Ayúdanos Señor amado. Y permítenos alabarte con entendimiento, con revelación. Amén. Toma el gobierno Señor de nuestras vidas. Amén. Lo rogamos humildemente en el nombre precioso y poderoso de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Gloria a tu nombre Señor. Me siento bien esta mañana. ¿Se siente bien usted? Gloria a Dios. Me siento bien esta mañana. de presenciar tu hermoso cuadro y estar hoy frente a los santos que buscará en tu honrado Dios puedo decir que siento amor me siento bien en el amor que es tan perfecto lo busco es cierto en mi Señor soy tan feliz de ser lavado en tu sangre soy tan feliz por ser mi padre que pensó y recordar esta mañana porque así lo quiso soy tan feliz soy tan feliz soy tan feliz soy tan feliz de ser lavado en tu sangre soy tan feliz por ser mi padre por ser mi padre que venció y recordar esta mañana y recordar esta mañana porque así lo quiso soy tan feliz soy tan feliz si no es cierto no merezco si no es cierto no merezco no hay nada no hay nada nuevo que te pueda dar no hay nada nuevo que te pueda dar solo nos pide solo nos pide que te amemos que te amemos y recordar esta mañana y recordar esta mañana soy tan feliz soy tan feliz por ser mi padre que venció y recordar esta mañana y recordar esta mañana y recordar esta mañana porque así lo quiso como él soy tan feliz soy tan feliz soy tan feliz soy tan feliz que ser lavado en tu sangre soy tan feliz soy tan feliz por ser mi padre que venció y recordar esta mañana y recordar esta mañana y recordar esta mañana porque así lo quiso soy tan feliz soy tan feliz soy tan feliz can困 en tu sangre si lo siento en tu希望 la verdad se leen en el pescebro ponciéndela en mi Federico dentro de ti por dentro de Amén. 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 Consúmeme por el fuego de tu espíritu. Consúmeme. Hazme como tú de mi tierra, amén Y de ti se oye las piezas de mi ser Señor de siempre, Señor Consúmeme, con el fuego de tu Espíritu Consúmeme, y hazme como tú de mi tierra Cántame y de ti se oye las piezas de mi ser Señor de siempre, Señor Consúmeme Por el fuego de tu Espíritu, consúmeme Y hazme como tú de mi tierra, amén Y bendice oye las piezas de mi ser Señor de siempre, Señor Señor de siempre, Señor Señor de siempre, Señor Gloria a Dios Oh, bendice nuestras vidas, maravilloso Dios Hemos venido a adorarte, a alabarte A bendecir tu precioso nombre Nombre que es por sobre todo nombre Amén No hay otro nombre dado a los hombres En el que tengamos salud Señor, tú eres el que merece toda nuestra adoración Amén Todo nuestro clamor ante tu presencia, Señor Toda nuestra alabanza Amén Recibe nuestro sacrificio de labios, Señor Nuestras alabanzas ante tu presencia Solo queremos agradarte a ti, maravilloso Rey de la Gloria Haz de nuestras vidas un reflejo de ti Queremos ser cartas leídas por los hombres, Señor Que todo el mundo sepa que tú habitas en cada uno de nosotros Amén Gloria a Dios para siempre Santo eres tú, Señor Santo, Santo, Santo Digno de ser alabado Amén Gloria a Dios para siempre Amén Recibe la alabanza y la adoración de tu pueblo Amén Quita todo lo que impide, Señor Amén Quita todo lo que estorba en cada uno de nosotros Amén Toda cosa extraña, Señor Todo pensamiento Haznos libres en esta mañana, buen Dios Amén Y permítenos entrar a tu presencia Amén Señor, tú estás aquí en medio de tu pueblo Amén Tú has venido una vez más a cumplir con tu palabra, Señor Amén El ángel de Jehová Acampa alrededor de los que temen su nombre Amén Y les guarda de todo mal Y les guarda de todo mal, de todo peligro Amén Y los bendice grandemente Amén Oh, no te apartes, Señor, de cada uno de nosotros Cada día te necesitamos más Amén Señor, aquí están nuestras vidas Amén Tú bendices nuestras vidas, nuestras familias Amén Nuestra economía Amén Tú eres el que pone el pan en nuestra mesa Amén Tú eres el que nos sana y nos guarda de todo mal Amén Amén Y ahí estás tú, Señor, para socorrernos, para ayudarnos Amén Gracias te damos, maravilloso Rey En el precioso nombre de Jesucristo Nuestro Redentor Amén 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 El que hoy lo amí Amén Amén Evening Amén 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 Y en sus alas me distribuirá Hoy lo quiero invitar Hoy lo quiero invitar Al amigo de Dios Se habla a mí Y en contra él Así proporró amor Y te vices con él Como yo disfrutar Y por siempre su nombre al hablar El que habita El que habita al amigo de Dios Ciertamente voy feliz Mi vida Ángeles cuidarán Su salud Y sus pies Todas las ganarán Hoy lo quiero invitar Al amigo de Dios Solo a mí En contra él Así proporró amor Mi delicia es poner Como yo disfrutar Y por siempre su nombre alabar El que habita al abrigo El que habita al abrigo de Dios Para siempre seguro estará Para mí Vive en mí Por lo que Hasta el lugar de amor cantar Hoy yo quiero habitar Al abrigo de Dios Solo aquí encontraré Paz y promocador Qué delicias con él Acumió disfrutar Y por siempre en su nombre alabar El que habita al abrigo de Dios El que habita al abrigo de Dios Una bajo sombras de amor Sobre él no vendrá Y tu paz Y en sus alas El que habita al abrigo de Dios Solo aquí encontraré Otra vez Pas y promocador Amor Y delicias con él Comunión, disfrutar Y por siempre en su nombre alabar Hoy yo quiero habitar Hoy yo quiero habitar Amar Amigos de Dios Solo aquí encontraré Paz y promocador Amor y delicias por él, comunión, disfrutar y por siempre en su nombre alabar. Amor y delicias por él, comunión, disfrutar y por siempre en su nombre alabar. Amor y delicias por él, comunión, disfrutar y por siempre en su nombre alabar. Amor y delicias por él, comunión, disfrutar y por siempre en su nombre alabar. Amor y delicias por él, comunión, disfrutar y por siempre en su nombre alabar. Amor y delicias por él, comunión, disfrutar y por siempre en su nombre alabar. Amor y delicias por él, comunión, disfrutar y por siempre en su nombre alabar. Amor y delicias por él, comunión, disfrutar y por siempre en su nombre alabar. Amor y delicias por él, comunión, disfrutar y por siempre en su nombre alabar. Amor y delicias por él, comunión, disfrutar y por siempre en su nombre alabar. Amor y delicias por él, comunión, disfrutar y por siempre en su nombre alabar. Amor y delicias por él, comunión, disfrutar y por siempre en su nombre alabar. Amor y delicias por él, comunión, disfrutar y por siempre en su nombre alabar. Amor y delicias por él, comunión, disfrutar y por siempre en su nombre alabar. Amor y delicias por él, comunión, disfrutar y por siempre en su nombre alabar. Por gracia venceré, nacimos para Él, recado venceré. Somos los santos adoptados a la verdad que andará que hoy, levantémonos con fe y decisión. Hubo mucha gente divina que tenía más que dar. Grande son los religiosos hoy sin paz. Más Dios que es rico y gracia me escogió, el premio ganaré. El supremo llamamiento alcanzaré. Yo triunfaré por gracia venceré. Nascimos para Él, recado venceré. Somos los santos adoptados a la verdad que andará que hoy, no hay poder en el infierno. Que podrá dañarte a mí. No hay enfermedad, dolor y muerte a mí. Hasta que el gran propósito de Dios se cumpla en tu ser. Su palabra triunfará con gran poder. Nascimos para Él, recado venceré. Nascimos para Él, recado venceré. Somos los santos adoptados a la verdad que andará que hoy, que no hay enfermedad. Y a ti, a ti. Y a ti, a ti, a ti, a ti. No hay enfermedad, recado venceré. Nacimos para el recado de excluir. Somos un sí, nos alocamos a la madre en la que oír. Y batemos los con fe y decisión. Amén, levantémonos con fe y decisión. ¿Cuánto lo creen esta mañana, mis madres? ¡Gloria a Dios! La noche eran como las diez y media, las diez de la noche. Y tuve un llamado de mi hermano Raúl, que venía a dejarme las cosas, que mi hermano Luis Salcedo me mandaba. Así que yo más que contento de que mi hermano nos vaya y nos testifica de lo que Dios estuvo haciendo con él en Perú, mi hermano. Así que damos gracias a Dios, mi hermano. Y yo quería leerle de donde quería empezar a predicarle hoy día. Y Jesús está tan cerca de venir a la tierra ahora. ¿Cuánto lo creen así? El mensaje que le entregamos el viernes. Si algún hermano no lo tiene, lo puede pedir a los hermanos, levante la mano. Tome el asiento en un minutito, hermano. Este mensaje lo entregamos el viernes. La confirmación de la comisión. Exactamente. Estoy leyendo el párrafo 228. Sí, señor. Amén, amén. Creo que todos estamos contentos y agradecidos. Amén. Y más que agradecidos, mi hermano. Porque todos estos mensajes nos han estado llegando en el tiempo. Preciso. Amén. Y el tiempo oportuno. Amén. Y yo creo que cada uno de nosotros debe estar muy agradecido. Porque la palabra que quedó almacenada en esta edad. No quedó almacenada para una iglesia denominacional. Quedó almacenada para usted y para mí. Amén. Y si quedó almacenada para usted y para mí. Es porque habrían creyentes alimentándose en este día. Habrían creyentes teniendo el sonido cierto. La trompeta sonando para usted y para mí. Que él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Lo único que puede haber en esta edad que nos puede apartar de todo dogma. De todo cosa contraria a la palabra. Y ahora es tomar el mensaje y la Biblia. Amén. Amén. Porque el enemigo anda como león rugiente. Tratando de orar y sacar a todo aquel que no ha nacido de nuevo. Amén. Y saludamos a nuestro hermano del Perú, que es de Trujillo. Levante la mano para que los hermanos lo conozcan. Con su hijo que está aquí. Él, no sé cuánto tiempo se está congregando con nuestro hermano Pedro. Once años. Once años. Entonces, llegué a once años aquí en Chile. Así que Dios le bendiga grandemente. Amén. Él andaba acompañando a mi hermano. A mi hermano Raúl Muñoz. En aquel lugar. Su pastor antiguo era nuestro hermano Luis Verao. A mí Dios me permitió conocerlo. No recuerdo el tiempo. Si fue el 89, el 90. Que fui al Perú. Comisionado por nuestro hermano José Branjan. A ver quién podía quedar a cargo. De la literatura. Y Dios me permitió conocer bastantes varones en aquel tiempo. Y ahí me acuerdo el hermano Luis Verao. Que era muy bueno para tocar la guitarra. Amén. Así que a él le damos la honra y le damos la gloria. Y damos gracias que hasta el día de hoy. Todavía está perseverando en la palabra. Hay batalla. Hay lucha en el camino. Pero lo más grande. Es que no nos apartemos nunca de la palabra. ¿Cuánto lo creen así? Amén. Recuerden que la Biblia dice. Cielo y tierra pasarán. Amén. Más mis palabras no. Amén. Amén. Y si Dios ha añadido. O ha abreviado. Algunos días más. Amén. Dice la Biblia. En Marcos. Es por causa de lo que él. Escogió. Es por Dios. Y si Dios ha abreviado unos días más para mí. Y para usted. Tengo que decirle mi hermano. Dale la gracia. Dios no ha abreviado estos días por causa del mundo. Porque es causa. Por causa mía. Amén. Porque habrían creyentes. Que todavía aquí. O en Cisterna. O en Santiago. O en. En África. O en Europa. No están aparejados. Amén. Ahí yo le he puesto unos videos de Roma. Unos videos de Verona. Le puse un video de la ciudad real. De España. Y. Vemos nuestros videos. Otro día le puse videos de Inglaterra. Para que vayamos viendo hermanos. Hermanos como adoran. Como alaban. Y tienen el mismo ánimo y deseo suyo. Amén. Que están peleando la misma batalla. Amén. Vimos a nuestro hermano Alessandro Barboa. Amén. De. De Roma. Pasto de Roma. Como. Él estuvo en Alemania. Y había hermanos que no se miraban. Ni se saludaban. Entonces yo le dije. Gloria a Dios. El mismo demonio. Amén. El mismo demonio de Roma. El mismo demonio de Alemania. Alemania está aquí. Dije yo. Amén. Amén. Entonces cuando nosotros descubrimos que el mismo demonio. Nos tenemos que dar cuenta que el mismo Espíritu Santo que está aquí. Está en Alemania. Amén. Y el mismo Espíritu Santo que está en Perú. Está aquí. Amén. Amén. Este día habría un rebaño. Amén. Y un pastor. Amén. Amén. Entonces un pastor. ¿Quién es el pastor? El Espíritu Santo. Amén. Él está pastoreando al mundo entero. Amén. 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 Dios. Amén. 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 Al grado que su poder. Miren hermano. Al grado que su poder ha empezado a captar a la gente. Y a unirla. Amén. Preparándola para la novia. Amén. Para estar lista para ser arrebatada en el rapto. Amén. Entonces para qué ha venido el Espíritu Santo. Para captar a la novia. Captar a sus creyentes. Aquellos que él predestinó o les dio un destino anticipado. Antes de la fundación del mundo. No importa donde estuvieran. Él los va a captar. Y él los va a traer. Porque él los va a arrebatar. Amén. Así que ustedes deben estar muy contentos. Debemos estar tan contentos esta mañana. Que Dios no nos ha mandado solamente a una iglesia. Dios quiere algo más mi hermano. Dios quiere arrebatarnos. Dios quiere raptarnos. Amén. Para estar lista. Para ser arrebatada en el rapto. Una iglesia. Una iglesia. Que encargará exactamente. Para ser llevada arriba. Amén. Amén. Por medio de su poder. Por medio de su poder. Sacará todo el resto. De los que han nacido de nuevo. Amén. 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 Él tiene un solo compromiso. Amén. 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 Aquello que rendieron su corazón. Amén. Y entregaron su libro al pedido. Amén. Amén. Para que él los sellara. Amén. 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 Para que sacara sus pensamientos. Amén. Amén. Sacara sus ideas. Amén. Y él los sellara. Amén. Porque él quiere ser el pastor. Amén. 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 ¿No está usted contento? Amén. No le da la gracia. Amén. Amén. Y usted no ha sido llamado ante un hombre, ha sido llamado por el Espíritu Santo. ¿Lo cree de verdad? Entonces, si usted ha recibido el Espíritu Santo, si yo he recibido el Espíritu Santo, puedo llevar las fallas, cargar las fallas de mi hermano y de mi hermana y seguir adelante. Pero esas fallas de aquí no afectan más que el Espíritu Santo. ¡Amén! Nos sacan fuera. Porque el que tenemos que mirar por sobre todas las cosas es al Espíritu Santo. Todos estamos luchando y lidiando esta mañana por ver una iglesia nacida de nuevo. ¡Amén! Bueno, se los leo de nuevo. Y Jesús está tan cerca de mí en la tierra ahora, al grado que su poder ha empezado a captar a la gente. Y a unirla, preparándola para la novia. Para estar lista para ser arrebatada en el rapto. Una iglesia que encajará exactamente para ser llevada arriba. Por medio de su poder, sacará todo el resto de los que han nacido de nuevo. Lo sacará de la tierra. Jesús viene. ¿Lo crees? Lo que en dos mil años de nominacionales no ha podido hacer, dijo su siervo, en un año Dios hará lo que en dos mil años no ha podido hacer. ¿Será este el año? Amén. ¿Cree usted que puede ser el año? Amén. Pero debemos estar aquí confiando y creyendo. Como dice otro mensaje, cada vez que venimos a reunión, debe ser lo mejor. Como que es la última reunión. Usted no sabe si más rato va a llegar a la casa. Pero quiere que aquí sea la última reunión. Que sea lo mejor, lo mejor para adorar a Dios. Entonces el Señor saca toda la incredulidad de mí. Saca todo lo que estorba de mí. Pero ame a las nuevas criaturas. Amén. Saca todo peso de pecado. Como ayer prediqué aquí, mi hermano, con tanta inspiración. Nunca en un casamiento predico bautismo bíblico. Pero mi hermano, había una unción tremenda, mi hermano. Que si yo sigo, mi hermano, que yo creo que más de alguien habría pasado a bautizarte. Porque hay una gran necesidad en esta hora. Amén. Hay un clamor, hay un deseo grande. Y cada creyente que viene aquí a esta reunión, a este lugar, si no ha sido bautizado, debe tomar el nombre del Señor Jesucristo. Porque cuando tomamos el nombre, ahora yo puedo ir a orar y reclamar las promesas. Ahora vengo en tu nombre, Señor. Yo me he identificado con tu nombre. Yo me he bautizado en tu nombre. Y ahora veo esta necesidad en mí. Sácalo de mí. Usted tiene a alguien que lo pueda apoyar. Y ese es el nombre del Señor Jesucristo. Nunca pase por alto en el nombre que usted fue bautizado. Usted debe sentirse el más contento, el más agradecido. Porque cada vez que va a orar, usted debe aplicar ese nombre. Y cada vez que usted ora, está aplicando la señal. Porque usted está aplicando el nombre que es sobre todo el hombre. Bajo ese nombre, queremos liberación. Amén. Amén. Entonces, cuando venimos bajo ese nombre, que es sobre todo el hombre. Toda flojera. Todo pecado. Como dije, dice el mucherro aquí al final. Escuche bien. El páramo 321. Y ojalá cuando usted entró por aquellas puertas, no haya entrado con miedo. Haya entrado para que la palabra lo hicieran. Haya entrado para que la palabra lo corrija. Haya entrado para que la palabra lo enderece. Párrafo 321 dice. Así que, muchas veces, la gente tiene miedo de subir aquí, porque sus pecados son expuestos aquí. Cada vez que venimos a la iglesia, a la reunión, sin algún creyente hay pecado, y todo el pueblo está orando y clamando, Dios va a tomar al predicador, lo va a sacar de su mensaje, y le va a discernir el pecado que está adentro. Porque ese pecado que está en ese hermano, está estorbando al Espíritu Santo. Está contristando al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está deseando que lo reconozca y saque fuera. Amén. No que lo tape, lo saque fuera. Que diga, Señor, realmente ese soy yo. Y realmente diga, gracias, porque hoy día tú me hablaste, porque hoy día tú me corregiste. Amén. Así que muchas veces la gente tiene miedo de subir aquí, porque sus pecados son expuestos aquí. Miren, si ustedes han hecho algo mal, y no quieren que sea expuesto, más vale que no vengan. Eso es todo. Porque Él ciertamente lo expondrá. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Sí, Señor. Ciertamente es la verdad. Si ustedes están, si ustedes están, están condenados y bajo pecado, bueno, no vengan. Pero si ustedes no lo están, si ustedes están bajo la sangre, vengan. Amén. Gracias, Padre. Porque lo único que puede limpiar el pecado es la sangre del Señor Jesucristo. Y debemos pedir al Dios de la gloria de esta mañana que nos rocíe, con esa sangre. Amén. no triste. Para que a su enemigo lo mire con amor. No lo mire enojado. Amén. Y que haya vida adentro. Amén. ¿Le dan un aplauso a Él? Amén. Amén. Cantamos solo creer y recibieron la palabra. Nos ponemos de pie, mi hermano. Amén. Que no me voy a entusiasmar. Amén. Amén. Solo creer solo la vida no es posible solo creer 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 Toda es posible Solo creer Aleluya, Gloria a Dios Dios les bendiga Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo Y les doy gracias a Dios Por permitirme estar aquí esta mañana Escuchar Esa palabra tan maravillosa Que ya Está haciendo algo en nuestros corazones Ya está poniéndonos En una revisión completa Porque sabemos Que estamos para emprender un viaje Un viaje sin retorno Y mientras Mientras viajábamos por el Perú allí Con nuestro hermano Magno Takuchi Por las sierras Y ver los abismos que habían Y todas esas Rutas con tantas curvas cerradas Y entonces Cada vuelta Una casita de algún muerto Porque alguien No revisó El vehículo antes de salir Y los frenos Y los frenos no respondieron La dirección Las gomas Algo falló Porque no hubo una revisación Completa Antes de salir Y Dios Nos ha traído aquí Porque Él quiere revisarnos Completamente Aleluya Que revisemos Como están los niveles De aceite Porque sin aceite No podemos salir Y si revisamos Y la varilla dice Que falta aceite Hay que ir Donde los que venden Y el único Que vende el aceite Acá Es el Espíritu Santo Para llenar El depósito Para que esté Todo bien lubricado Para que No haya Algo que se esté Fundiendo Agripando Amén Sino que todo pueda funcionar Perfectamente Y el nivel Del combustible Porque estamos Para emprender un viaje Un viaje A otra dimensión Un viaje Del cual Acá en la tierra No hay ningún elemento Material Que pueda ser Combustible suficiente Para impulsarnos A donde vamos Pero creemos que Dios Nos ha enviado un mensaje Y ese mensaje Tiene El combustible Para salir de este mundo Y ese combustible Se llama Fe de rapto Y está acá La fe de rapto Está en el mensaje Bueno Dios les bendiga Vamos a leer una escritura Y luego Vamos a conversar un poco Amén En San Juan 14 San Juan 14 Vamos a leer ahí Versículo 1 En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Dios bendiga a nuestro hermano Solón Ya lo han saludado Amén Edwin Solón Amén Y su hijo César Solón Amén Amén Ellos Son miembros del Tabernáculo de Adoración Amén Que hoy están aquí Acompañándome Amén Después de que el hermano Me ha acompañado En este viaje al Perú En Pujillo Y Dios nos ha bendecido Grandemente Amén Vamos a leer la escritura Si se pueden sentar Dice en el nombre del Señor Jesucristo Amén No se esturbe vuestro corazón Amén Creéis en Dios Amén Creéis también en mí Amén Es fácil creer en Dios ¿Cuántos creen en Dios? Amén Pero es difícil creer en un hombre Que está presente en el tiempo Y decir Creo también Amén Dios nos ha dado un profeta Amén Y la gente no cree en él Amén Pero usted ha creído Amén Gracias Señor Dijo En la casa de mi padre Muchas moradas hay Amén Si así no fuera Yo os lo hubiera dicho Voy pues a preparar lugar para vosotros Amén Voy pues a preparar lugar para vosotros Amén Hay un lugar que está siendo preparado para usted Amén Y si me fuere y os preparare el lugar Vendré otra vez Amén Y os tomaré a mi mismo Amén Para que donde yo estoy Amén Vosotros también estéis Amén Amén ¿Cuántos están interesados en ir allá? Amén Amén Y sabéis a donde voy Amén Y sabéis el camino Amén Le dice Tomás Señor No sabemos a donde vas ¿Cómo pues podemos saber el camino? Amén Jesús le dijo Yo soy el camino Amén Amén Y la verdad y la vida Amén Y la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por mí Amén Amén Yo soy el camino Amén Amén Y la verdad y la vida Amén Amén Y desde ahora le conocéis Amén 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 visto. ¿Cuántos lo conocen a él? ¿Cuántos conocen al Padre? Aleluya. Dios nos bendiga esta mañana. Inclinamos el rostro, Padre bondadoso, le damos gracias una vez más por este precioso día que tú nos das en la tierra, en el tiempo de primavera, Señor, cuando todo empieza de nuevo a brotar, para anunciarnos, Señor, que también hay una resurrección esperando. Hay una resurrección, Señor, que está aconteciendo. Padre celestial, porque hay almas que estaban muertas en delitos y pecados y están siendo revividas. Almas, Señor, que estaban lejos de ti y ahora han regresado. Le damos gracias por tu amor, bondad y misericordia, porque tú dijiste, Señor, que la naturaleza corre en continuidad con la palabra, porque tú dijiste, Señor, que si no tuviéramos una Biblia, miráramos la naturaleza y ella nos predica. Señor, gracias por esta resurrección. Gracias por tu amor, bondad y misericordia. Señor, esta mañana nos sentamos aquí a la mesa. Señor, mientras el pueblo está disfrutando de tu palabra, Padre, pedimos que la pequeña porción que ahora queda también pueda ser disfrutada por nuestros corazones. Que así sea, Padre, quita todo lo que impide. Si hubiera alguna cosa, algún mal sentimiento, sácalo, Padre. Saca algunas amarguras, envidias, rencores, odios. Señor, saca toda pasión desordenada, todo espíritu altanero, vanidoso. Señor, quita todas esas cosas que estorban y que nos podamos sentar a la mesa, Padre, o con conciencias limpias, con corazones limpios, para estirar la mano y tomar de la palabra, Señor, y comerla, porque eso nos hace bien. Padre, pedimos tu ayuda y guianza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Gracias, Padre. Quiero ir a verlo y decir, venga y nos habla. Entonces, que Dios nos ayude, porque pensaba que hoy iba a estar libre porque estuve predicando el viernes, sábado, domingo, martes, miércoles, jueves y viernes. Así que ya ayer descansamos porque estábamos de viaje nada más. Y esperamos, cierto, que el Señor pueda ayudarnos esta mañana. Nuestro amigo Edwin Solón, él es un villano que descendió, cierto, al sur para hacer fortuna y Dios lo ha hecho un hombre rico porque le ha dado el mensaje. Porque esa es la verdadera riqueza que no añade tristeza con ella. Esa es la bendición de Dios. Las cosas materiales puede que surja, puede que no, puede que esté arriba o puede que esté abajo, pero eso es lo de menos porque el profeta dijo, un hombre cuando recibe el Espíritu Santo, aunque tenga que andar pidiendo para comer, es una criatura feliz que va rumbo al cielo. Así que, por la gracia de Dios, nos conocimos hace algunos años y él conoció el mensaje acá en Santiago, se congrega con el hermano Pedro. Y nos conocimos y me invitó a Trujillo, su ciudad natal. Y bueno, recién este año pudimos hacerlo, en esta semana, y conocer allí, en Trujillo hay varias iglesias, y bueno, hay iglesias para todos los gustos, ¿no? Pero estuvimos compartiendo ahí con el hermano Víctor Verao, un buen hombre, un buen anciano, y compartimos con su pequeña iglesia. Y también con otro hermano llamado Isidro Chávez, que es del barrio Rojo, donde nadie se atreva a entrar. Cuando uno va para allá, le dicen, tenga cuidado, no vaya, son malos. Y bueno, ahí es donde hay que ir, porque Dios vino a los malos. Y un pastor no tiene que tener miedo de ir a esos barrios, porque allí está la semilla de Dios también. Así que ahí estuvimos compartiendo con ellos, y realmente hay mucha necesidad en esos lugares, mucha necesidad de Dios, del mensaje, y sobre todo necesidad de hombres que estén parados con un corazón limpio para llevar el mensaje. Nos hemos asombrado de oír tantas barbaridades, y decimos, cada vez que uno sale y encuentra esas cosas, dice, qué agradecido estoy de haber conocido el mensaje en Chile. Qué agradecido de esos hombres que nos han instruido en el mensaje. Hemos visto hombres limpios que han tenido una trayectoria ahí. Eso ha hecho de este país, cierto, un lugar diferente, donde el mensaje realmente se ha tomado con una verdadera seriedad. Y entonces, eso nos anima para seguir trabajando y ver que esa seriedad, cierto, esa profundidad y esa entrega y limpieza, es la barrera que está establecida en contra de toda clase de falsas doctrinas, toda clase de cosas malvadas que arrastran a la gente y terminan despeñándola, cierto, a una vida terrible, llena de mal. Así que yo, por un lado, quiero dar testimonio y dar gracias a Dios de esos hombres que en el pasado, cierto, estuvieron trabajando con nosotros, que nos instruyeron, como nuestro hermano Flores, nuestro hermano Pedro, nuestro hermano Labrín, hombres limpios que han trabajado en esta obra por más de 30 años en este país. Y eso ha establecido en todo el país una iglesia limpia y seria. Así que eso es lo primero que debo decir. Y también saber que Dios ha colocado un corazón, cierto, amplio para poder, cierto, también compartir esto con los hermanos de otros lugares. Y eso es muy agradecido. Allí en el Perú tienen mucha, mucha gratitud por nuestro hermano Flores. Y ellos me encargaron de darle los saludos a él y a la iglesia, porque ustedes le han permitido a él también poder viajar hasta aquellos países. Gloria al Señor. Además del lugar de Trujillo, Dios me permitió estar en Lima y en la selva central, así por un día de pasadita y en la sierra, en Guasahuasi. Y allí en la selva hay un anciano, el hermano Rafael Saavedra, un misionero que por más de casi 40 años ha estado esparciendo el mensaje en aquellos lugares. Hoy tiene 82 años, está enfermo de cáncer, pero él está muy feliz de haber conocido al hermano Flores y me mandó a decirle que le dé muchos saludos. Él vino a despedirnos, él quedó llorando, hay un ancianito ahí en el aeropuerto, muy agradecido porque dice la selva es un lugar tan duro y él la recorre. A esa edad, él sube los montes y recorre esos lugares estableciendo obra y feliz porque todavía ahí se encuentra gente. Hay unas tribus nativas que él ahora está predicándoles y saliendo del hospital o de los estudios que se está haciendo, él ya tiene planeado ir de nuevo ahí a esa parte de la selva para seguir predicando este mensaje. Y bueno, yo le dije, bueno, yo me gustaría verlo en Argentina y está animado seguramente a fin de año, si es posible pueda estar. Y le digo, bueno, de pasadita pasamos por Santiago a ver al hermano Flores. Así que ahí, y los hermanos de aquellos lugares, todos muy contentos y como les digo, una gran necesidad. La selva y las sierras son lugares difíciles donde pocos predicadores quieren aparecer y ellos siempre se quejan. Todos vienen a Lima, dice, para ellos ir a Lima ya fueron al Perú, pero dice, ellos no saben que en estos otros lugares hay tanta cantidad de gente necesitada y que ellos quizás no están esperando un gran mensaje, simplemente que usted les muestre su amor visitándolo. Estando con ellos un par de días comiendo la comida que ellos comen y entonces conversando con ellos y compartiendo. Así que es para ellos un gran incentivo. Así que quedaron muy contentos. Y bueno, además de eso, Dios, cierto, baja y mientras estábamos allí en ese lugar del Naranjal y fui a predicar, vino una tormenta eléctrica, como huracán, se llevó la luz, se llevó los árboles, se llevó casi todo y un ruido infernal por las chapas de zinc suenan y ahí tuvo que estar predicando, cierto, de esa manera, pero al terminar la predicación, media iglesia estaba ahí en el altar buscando la presencia del Señor. Enfermos y pecadores y oprimidos por el diablo y ellos fueron liberados para la gloria del Señor. Así que estamos contentos de eso. Ver gente tan sencilla y es como dice el profeta cuando él dice que iba al África y allá dice la sencilla historia de Jesucristo hacía que los corazones se conmovieran y dice y pasaban por miles a recibirlo a él. Lo cual dice acá en los Estados Unidos, uno tiene que predicar, dice un mensaje, pero tan lleno de escrituras y citas y tener los mejores cantantes evangélicos y luego la gente se sienta y escucha todas esas predicaciones eruditas y dice estaba bien, pero no es de mi iglesia. Amén. Entonces a veces uno piensa en Santiago parecido a algo así, ¿no? Amén. Pero en esos lugares la gente con la sencilla historia de Jesucristo, ellos son felices. También allá en Guasaguasi, una pequeña obra que el Señor tiene con nuestro hermano Jorge Takuchi que ustedes conocieron, amén. Ahí estuvimos compartiendo con ellos, bajaron de distintas montañas, de distintos lugares para un solo culto, hermano. No, no eran dos, tres, no, un solo culto. Ellos se gastan todos, viajan por días enteros para escuchar la palabra de Dios y luego están ahí compartiendo. Dice, para nosotros estas reuniones no solo es la reunión, sino la oportunidad también de compartir por uno o dos días porque acá dice nadie se va para la casa, todos se quedan juntos compartiendo la yuca, compartiendo ciertos los cuis, los que tienen las gallinas y todo para adorar al Señor todos juntos. Así que Dios hizo grandes cosas entre ellos y entonces Dios ha sido bueno con nosotros, nos ha bendecido en esto. Y terminamos anoche, anoche no, antenoche, en Lima, amén, ahí en el distrito de Los Olivos y Dios allí también reunió a unos cuantos hermanos, estuvimos gozándonos del Señor y bueno, la predicación estuvo buena, pero no quise llamar porque digo, se me vienen todos al altar no salgo de acá en toda la noche. Así que Dios de todas maneras se derramó en los corazones y eso es nuestra alegría. Así que allí en Trujillo con nuestro hermano Verao, un hermano anciano, golpeado de todos lados, su iglesia toda hecha jirones, destruida por causa cierto de que a veces le da la confianza a gente que no tiene un corazón limpio sino van simplemente para sacar discípulos y ponerlos detrás de ellos. Y entonces él, usted sabe cuando a una persona le ha pasado eso, está un poquito desconfiado, le cuesta cierto ya poder decir amén, pero es un gran milagro de saber que él estaba tan contento al grado que me ha invitado a que vuelva. Así que creo yo que Dios ha hecho algo en ellos. Un milagro grande, dice una hermana, o un hermano, perdón, dice que se dormía todos los cultos, pero esta vez dice no me dormí para nada. Por lo menos se despertó, hermano. Así que yo creo que ya están avanzando algo. Y Dios, cierto, nos ha bendecido logrando llegar a los corazones del pueblo. Así que gracias a Dios, le doy a Dios por este viaje que nos ha permitido. También nuestro hermano Solón, Dios le bendiga porque gracias a su generosidad pudimos viajar. Y él seguramente recompensará el esfuerzo. También antes de ir hasta ese lugar a fines o a mediados del mes pasado, no, ya no me ha pasado, ¿qué mes estamos? ¿Septiembre, cierto? También salí en agosto. Y gracias a Dios que pasé agosto. Así que en el mes de julio, a fines de julio, estuvimos en el norte de Argentina, ahí en la frontera con Paraguay. Hay un lugar que se llama Formosa, Pastor Pedro Rán, en medio alemán, Pedro Rán. Y allí hicimos un encuentro juvenil. Viajamos de Neuquén y de varios lugares. Y fue una reunión maravillosa con los jóvenes. Luego pasamos, tenemos una pequeña obra misionera en la provincia de Salta, en un lugar que se llama San Ramón de la Nueva Orán. Y ya tenemos seis hermanos que han sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y estamos trabajando en un lugarcito que se llama Positos también, con un varón que llegó por Neuquén y ahora vive ahí. Así que estamos haciendo una obra justo al otro extremo de Argentina. Y no sé por qué, pero Dios se mueve de maneras inesperadas. Yo pensaba que la obra misionera nuestra era Neuquén, pero Dios nos mandó para el norte, la parte ahí en la frontera con Bolivia. Y así que hemos aprovechado y pasamos a Bolivia a repartir tratados, a hablarle a la gente, porque creemos que Dios es Dios de Bolivia también. Amén. Es Dios de Chile, es Dios de todos lados. Él es el Dios de todos nosotros. Así que bueno, hermano, este último año, ya después de pasar los 50, como que me bajó las ganas de redimir el tiempo. Y uno piensa ahora, ¿cómo me gustaría volver a los 25? ¿Cierto? Para poder trabajar ahora, como en aquella época, donde no había fin de semana que paráramos en casa, no había noche que nos acostáramos antes de las 2 o 3 de la mañana, porque estábamos trabajando en la obra misionera. Pero ahora ya el tiempo, ¿cierto? O más bien dicho, estos cuerpos ya están desgastados y ya no resisten como en aquel tiempo. Y eso empieza a decirnos de que en algún lugar tiene que haber un cuerpo que responda al clamor que hay dentro de nosotros. En alguna parte, ve, porque nuestro espíritu sigue siendo igual. Yo pensaba que cuando fuera un viejo de 50 años iba a ser más lerdo para pensar y para todo, pero me doy cuenta que el espíritu sigue siendo igual. Pero el cuerpo no nos responde, ve. Él no nos quiere obedecer. Él se nos va quedando atrás. Porque antes yo subía los cerros sin problema, pero ahora llego a 20 metros y voy con la lengua afuera y entonces el cuerpo se me quiere quedar y eso me dice que necesito otro cuerpo. Y si hay un anhelo de otro cuerpo, en algún lugar tiene que estar ese cuerpo. En algún lugar. Y tiene que ser joven, ve. Tiene que ser un cuerpo en la plenitud de la juventud. Y yo sé que en algún lugar hay uno esperándome. Y estamos aquí haciendo todo para que ese cuerpo esté completo, ve. Porque para eso hemos venido. Porque él dijo fue a preparar el lugar para que donde él está nosotros también estemos. Y eso es lo que en esta mañana queremos asegurarnos. De que ese cuerpo está listo esperando por nosotros. En cualquier momento, ve. Mientras nosotros vemos y la gente triste en Chile, ¿cierto? Porque van de golpe en golpe y cada golpe es duro. Y para el alma del país el golpe de estos días ha sido más duro. Y usted ve como... Quizá ustedes no, porque ustedes no son de ese mundo. ¿Verdad? Ustedes son del mundo de la palabra. Y ustedes no sienten la pérdida. Pero la gran mayoría del país, el 99% del país, vive en el mundo de la televisión. Ellos son... Su televisor es su compañía diaria. Lo que para usted es la palabra, para ellos es la televisión. La televisión es la niñera. La televisión es la que acompaña a los estudiantes. Es la amiga para los que están solos y para las que están solas, para los tristes, para toda la gente. Es la amiga íntima. Está a toda hora con ellos. Y entonces es un duro golpe. No estaban preparados. Y esta gente que murió, tampoco. Pero el Señor dijo que nosotros no debíamos juzgarlos, sino que debíamos arrepentirnos. Porque el Señor dijo, ¿se acuerdan de esos guerrilleros que, dice Pilatos, mezcló su sangre con los sacrificios? ¿O se acuerdan, dice, de esos que le cayó la torre de Siloé y mató a 18 personas? ¿Y ustedes piensan, dice, que eran más pecadores que ustedes? Dijo, no. Al contrario, dice, si no se arrepienten, morirán igual. Pero Dios quiere que nosotros estemos arrepentidos. Que la gran diferencia sea, yo estoy arrepentido. Eso es lo que Dios quiere. Cuando vemos todas estas catástrofes y vemos todas estas tragedias que examinemos nuestros corazones. Señor, estoy yo arrepentido realmente. Y si yo estoy arrepentido, te doy gracias porque has tenido misericordia de mí. Y entonces, no nos entristecemos como el resto del mundo, sino que le damos la gloria a Dios. Porque nos ha tenido, hemos sido hallados dignos de alcanzar fe. Que Dios nos bendiga, hermanos. Y cuando alguien le pregunte, ¿qué piensa usted? ¿Qué puedo pensar? Dios nos da todos oportunidades. Nadie en esta edad se muere sin haber tenido la oportunidad de oír la palabra de Dios. De una u otra manera, Dios se ha cruzado en los caminos. Pero a veces es tan sencillo que no nos damos cuenta. A veces Él se cruza en una persona tan común que pensamos, no puede ser Dios, es el hombre. Pero Dios usa los vasos más comunes. Dios usa los medios más inesperados. El momento más inesperado. La situación más inesperada para cruzarse en nuestro camino. Y si nosotros podemos captarlo y decirle amén, hemos dado el gran paso. Amén. 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 Así que cuando vemos... Gloria a Dios. Cuando vemos a Dios obrando en tanta simplicidad, ¿por qué Él obra en simplicidad? la gente se imagina a Dios algo tan grande y lo busca en la grandeza pero Dios está en la simplicidad en la simplicidad de una empleada doméstica en la casa de un hombre rico y Dios puede hablarle al hombre rico por la empleada en la simplicidad de un obrero de la construcción Dios puede hablarle al ingeniero, al capataz puede hablar a los dueños es Dios oculto en pieles humanas lo más sencillo que él tiene para esconderse es la piel de un ser humano él hablara, dijo el profeta, por el sol en un día él evangelizaría toda la tierra o se lo hiciera por el viento pero él eligió al hombre a través del hombre él lleva su palabra él camina con nuestros pies él habla con nuestra boca él mira con nuestros ojos él piensa con nuestra mente él ama con nuestro corazón él bendice con nuestras manos porque nosotros somos el cuerpo de Cristo nosotros somos el cuerpo de Cristo él es nuestra cabeza nosotros somos el cuerpo y el principado el principado no está en la cabeza el principado está en el hombro y usted, usted y yo somos el hombro son parte del cuerpo la unción está en nosotros el mensaje está en nosotros el mensaje salió del mensajero pero ahora el mensaje está en nosotros somos los portadores del mensaje hermano somos los que tenemos que llevar el mensaje a los distintos lugares si nosotros no salimos ¿quién lo hace? entonces dice pero yo estoy saliendo yo estoy acompañando al pastor cuando viaja yo estoy ahí amén porque yo quiero que este mensaje llegue al sur llegue a la isla de Pascua llegue al norte llegue al este al oeste a todos lados y toda una iglesia está avanzando en llevar esta palabra a los distintos lugares y recuerde esto su esfuerzo no es en vano en algún lugar un alma algún día se lo agradecerá y le dirá hermano si usted no hubiera colaborado ese predicador no hubiera ido y si él no hubiera ido yo no hubiera creído y estaría perdido que maravilloso es y que sencillo y que importancia que el profeta haya recalcado tanto esto cuando fue más allá de la cortina del tiempo y dice esa mujer porque está tan contenta es que dice ella ¿no la conoces? no dice nunca la vi ella tenía más de 90 años cuando ella oyó la palabra y ella gritó si usted no hubiera ido hermano Blanjan yo no estaría aquí aleluya que testimonio más maravilloso no está hablando de sanidad no está hablando de vida eterna usted no hubiera ido mire a veces pensamos que va a escuchar este viejito o esta viejita pero Dios abre el corazón de ellos yo tenía tanto temor por tantos años vivimos en Talca y mi suegra vivía al lado del tabernáculo y ella no creía el mensaje ya nosotros nos fuimos y entonces pasaron años y años y yo cada vez que venía la visitaba y entonces un día Dios me muestra algo allá y le digo a mi esposa voy a viajar porque no sé me parece que la suegra se muere y llego pues yo vi un funeral y cuando llego a verla andaba riéndose contenta tenía 85 años parece y andaba con ¿cómo se llaman esos que antes que tenían los casés que se los ponían al oído? Estéreo andaba con un estéreo y riéndose y me me saludó contenta me dice ¿sabe? creí el mensaje creí el mensaje gloria a Dios ¿sabe qué contenta estaba? porque ella a esa edad mire habían tratado de evangelizarla como por 25 años pero Dios bajó a ella de una manera inesperada al año siguiente la estábamos enterrando pero tan contentos de saber que ella antes de partir ella recibió esta luz de vida eterna entonces gloria a Dios a veces nosotros hablamos y a veces nos cansamos porque ya tanto tiempo ¿ve? pero no se preocupe solamente eche su pan sobre las aguas porque al cabo de mucho tiempo lo encontrará siembre la palabra y no se canse de sembrarla no importa lo que usted vea recuerde usted no ve lo que Dios ve ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale!